bienvenidos a esta sección media extraña que se llama trolas y juegos gratis obviamente super fabiola tiene muchas ganas de hablar con todo el mundo le estaba hablando a otros chabones a otros amigos míos sigue la pornografía en playstation y en él le chupa un huevo ahora playstation sigue sin darnos los juegos gratis que nos corresponden como debería dando darnos los así que que hice directamente como yo le hice el vídeo fui y busqué juego por juego que nos tenían que dar el super modo y el down world y aparece ahí añadir a la biblioteca y me los descargue porque porque si esperamos a que sony se digne a actualizar la store como corresponde y darnos las cosas que nos corresponden vamos a estar a una eternidad así que simplemente eso trolas y juegos gratis playstation 4 los juegos que pagaste son y no te va a dar lo tenés que buscar vos es que será divino y si te sentís solo hay pibas por webcam que te mandan mensajes tienen 22 años y tiene que estar con vos así que que playstation es que es en el mejor momento que no te hagan que no te va a dar lo menos se hagan es que CNcom se hagan ¡Gracias! ¡Gracias!